Corriendo el 82, 19 de febrero Linares está llorando por la muerte de Guerrero Te cantaré este corrido en el nombre de tu pueblo México entero te lloran mucho más tus familiares Tus compañeros y amigos están llenos de pesares Te fuiste mero guerrero, el orgullo de Linares Ya no se deja escuchar la tragedia tan sentida Se apartaron dos amigos, que es guerrero y tijerina Y si era no hay novedad, la venganza de María Ejército mexicano, tenía que ser en tu día Que perdieras un cadete de tu gente más querida Igual que en muchas batallas, hoy perdiste una vida Mis condolencias más grandes para tus seres queridos Como si fuera tu hermano, te llora tu gran amigo Porque a su acordeón le falta, ese bajo consentido Ya regresaste a tu tierra Ya regresaste a tu tierra Donde te esperan tus padres Llevándole dos coronas y una flor para mi madre Le diré al campo santero Que te abra esa puerta grande Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás Yo estoy pidiéndole a Dios Que haya descanses en paz Que el recuerdo que dejaste Ya nunca podrá borrarse Para siempre vivirá Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Adiós amigo del alma En mi corazón no hay calma Ya me voy a resignar Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Adiós amigo del alma En mi corazón no hay calma Ya me voy a resignar Adiós amigo del alma En mi corazón no hay calma Ya me voy a resignar Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás En mi corazón no hay mal A la tumba donde estás Que la tumba donde estás Gracias.